El campo le declara la guerra a las malezas. Por eso nos vinimos hasta el INTA Oliveros para participar de esta jornada de malezas que se realiza a nivel nacional y en donde los distintos especialistas disertaron sobre cuáles son las potencialidades de manejo para poder combatir este problema que genera año a año más de 1.300 millones de dólares extra de costo para los productores argentinos. A continuación hablamos con el ingeniero agrónomo Martín Marcetti de Aprecid quien nos cuenta cuáles son algunas de las estrategias para combatir este creciente problema de malezas en el campo argentino. El objetivo es hablar de rotación, la importancia de las rotaciones sobre este tema. Creemos que es una herramienta fundamental para el manejo del sistema de producción en su conjunto y no solamente atacar la maleza con herbicida puntual. Y bueno, en el tema de las rotaciones se puede hacer bastante en incorporar nuevos cultivos y aumentar las intensidades, las rotaciones, es decir, más cultivos por año para tratar de consumir los recursos y que así no lo consuman las malezas y que se aprovechen de eso donde no tenemos ninguna renta sino que tenemos un costo. El problema más grande hoy es los costos o mejor dicho los márgenes negativos que tenemos en cultivos como trigo y maíz y bueno, es una de las cuestiones que hay que atacar para poder hacer una rotación más diversa como técnicamente hace falta. Y los costos se incrementaron de un lote con problemas a sin problemas en unos 50 o 60 dólares por hectárea dependiendo de la maleza presente y la cantidad pero alrededor de eso y año a año se van incrementando lo que significa que hay situaciones donde eso es el margen que le queda al productor o sea que se lo están comiendo los herbicidas que se tienen que usar.